Licenciado Aguilar ¿De dónde salen estos rufianes? Hola a todos, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Espero que estén bien donde quiera que se encuentren. Hoy, como ya lo vieron en el título de este video, hablaremos acerca del origen de los memes de los licenciados. Bueno, para empezar, ¿qué es un licenciado? El término licenciado se utiliza para describir una persona que completó una licenciatura, es decir, un título de carácter universitario, el cual se consigue después de cursar una carrera de entre 4 y 6 años. Todos conocemos el humor un poco extraño que a veces maneja el internet, y es que en los últimos días han estado circulando varias imágenes describiendo a licenciados con apellidos que son comúnmente utilizados en diferentes países hispanohablantes. Esto muchas veces está relacionado directa o indirectamente con el nombre de algunos objetos, como por ejemplo este meme que dice licenciado Spinoza, y lo representan como un cactus. Así como también se han utilizado apellidos relacionados o parecidos con animales, como por ejemplo, licenciado Aguilera. Estos memes comenzaron a difundirse entre principios y mediados de marzo del 2021, donde a través de Facebook principalmente, se comenzaron a compartir este tipo de imágenes de apellidos relacionados con animales o cosas. Realmente la explicación no es muy detallada que digamos, ya que pues, digamosle así que el chiste se entiende muy fácilmente, y es muy fácil elaborar uno. Por ejemplo, solamente tienes que pensar en un apellido y ver si coincido se parece con un animal o un objeto que comúnmente podamos encontrar en cualquier lado. Recuerda que las plantillas y los stickers de este y otros memes los podrás encontrar en nuestro sitio web www.mediviral.com.mx, cuyo link estará disponible en la descripción. Así que una vez explicado el origen de estos memes, pasemos a ver algunos de los mejores que se han publicado. Licenciado Calderón ¡Qué divertido es ese hijo de p***! Licenciado Flores ¡Ajá, se mamó! Licenciado Patiño Bien pensado, Woody Licenciado Aguilar ¿De dónde salen estos sofianes? Licenciado Romero ¡Demonios, Gop! ¡Eres realmente un genio! Licenciado Mora ¡Chale, ya la cagué, vea! Licenciado Valdés ¿El para qué cosa de quién? Licenciado Barrios ¡No, es Patricio! Licenciado Becerra ¡Vaya, no encuentro fallas en su lógica! Licenciado Quesada ¿No te parece eso, curioso? Antes de terminar con este video, mandaremos saludos a los comentarios más destacados del video anterior. Recuerda que si tú también quieres aparecer al final de un video, no vas a olvidar dejar tu comentario en la parte de abajo. Saludos muy especiales para iAvenger que nos dice LOL Supongo que le dio risa y pues me alegro que le haya gustado. Saludos muy especiales para SuperNalstu que nos dice El meme me parece horrible, pero tus videos son muy buenos. Pues la verdad es que muchos memes no tienen mucho sentido que digamos pero pues hacen virales así porque así es la noche a la mañana. Saludos muy especiales para Axel Orlando Torres Sarmiento que nos dice ¿Me saludos en tu próximo video? Claro que sí, amigos. Saludos para ti, ya te estoy saludando y te espero en este video también para que lo veas. Saludos muy especiales para Mario N. que nos dice yo al ver el video mmm 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 ¡Suscríbete al canal!